Como todos saben, Neymar se va de Barcelona rumbo al PSG. Se despidió de todos los compañeros, pero lo que nosotros vamos a ver es cómo se despidió de Luis Suárez y Messi. Esta fue la despedida de Messi al crack brasileño. ¡Gracias, hermano! ¡Te echaré de menos, tío! La despedida de Suárez no fue para menos. Le dedicó unas palabras emotivas en sus redes sociales. Amigo, desearte todo lo mejor en lo que te viene. También agradecerte por todo el cariño que me distes, por lo que aprendí contigo y por los momentos únicos que pasamos. Seguí así y no cambies nunca. Te quiero, hermano. Esta fue la emotiva despedida de dos cracks, Messi y Suárez. Darle like, suscribiros aquí abajo, compartir el vídeo para que más gente se entere de la emotiva despedida que le hicieron Messi y Suárez a Neymar. Espero que te vaya bien.